El dueño, él compró a Don Tono. Hola, mi público bello, que tengan una bendecida tarde. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. Mi público bello, este fragmento que les acabo de enseñar es de un en vivo que realizaron en un canal en específico. Que lo pueden encontrar como Chuladas Chapinas GT. Así es como aparece dicho canal y es uno de los en vivos que realizaron hace un par de días atrás en donde el señor Antonio, expareja de la señora Vicenta Huarcas, junto con el dueño de dicho canal, pues muestran un documento que demuestra que el pedacito de terreno que tiene Chino en donde le construyeron su casita, pues no es una herencia. Según lo que aclararon, es una compra-venta que realizaron. Y realmente mi gente hermosa, a mí me llega a sorprender cómo es que últimamente están destapando la olla. Hoy sí, ¿qué argumento va a tener la señora Vicenta? Que hoy el señor Antonio y su expareja, que hace un par de días también, yo les traje un poco de lo que ella dio a conocer y que yo admití que no sabía de la existencia de dicha persona. Y pues muchas personitas me dejaron múltiples comentarios en donde me decían quién era, cómo se llamaba y cómo es que ellos se separaron y cómo es que Vicenta llegó a tener dicho terreno que hoy en día pues es donde ella habita junto con sus niños, ¿verdad? Mi gente hermosa, hoy solo nos queda esperar que Romario o Vicenta, uno de los dos, hagan un en vivo o realicen un video para aclarar todo esto que últimamente se ha estado hablando. Porque yo en mi pensamiento decía que qué buena onda don Antonio por haber sido equitativo de que a todos sus hijos les dio por igual sus partes que ellos podían en un futuro pues disponer de dichas propiedades, ¿verdad? pero hoy en día con todo lo que se está dando a conocer entonces doña Vicenta se adueñó de un terreno que no fue esfuerzo de ella y que injustamente la persona que sí trabajó para llegar a adquirir dicha propiedad se quedó designada. Ahora, otra de las cosas, como dice el joven, que en dicho documento indica que al señor le pagaron cierta cantidad monetaria y él desmiente diciendo que no le dieron nada. La pregunta del millón es, ¿a quién le pagaron entonces esa cantidad de dinero? ¿O será que sí lo pagaron o simplemente solo hicieron el timo que sí lo iban a pagar? Es que realmente, mi gente hermosa, está complicado este asunto. Yo con eso no quiero decir de que yo le desee el mal a la señora Vicenta. Vuelvo y repito, pues uno solo observa lo que ellos deciden mostrarle a uno. La realidad de las cosas solo la conocen ellos que viven en esa aldea porque ellos saben cómo tienen ordenada su vida. Nosotros solo nos sentirriamos, nos enojamos por cosas que ellos muestran y hay veces que uno se queda molesto y ellos siguen felices. Entonces, yo lo único que deseo es de que si la señora Vicenta está consciente de que el terreno que ella tiene en su poder no le pertenece el 100% y que el chino, pues, hoy sí tenga documentos y que quiera disponer de dicha propiedad, pues, ahí sí, nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque media vez hay documentos de por medio haya o no pagado la cantidad que valía dicha propiedad, pero media vez el señor firmó para que el chino se quedara como propietario. Entonces, ahí solo Dios y, pues, el señor sabrá, ¿verdad?, qué va a realizar y a la vez, pues, quién lo va a asesorar, porque en ocasiones para retornar los documentos a su estado original, pues, se necesita no solo de un ingreso económico demasiado amplio, sino que a la vez se necesita de realizar todos los trámites cautelosamente. Entonces, no sé qué opinan ustedes. ¿Creen que sí lleguen a quitarle la propiedad a doña Vicenta? ¿Que el chino también corra riesgo también de perder su terreno? Realmente, no sé, lo cierto es de que el señor Antonio, pues, en lo poco que lo observé en los videos que compartió Romario en su canal, el señor se observaba que era un poquito altanero, un poquito abusivo, un poquito manipulador, un poquito mentiroso, y eso es lo que las personas observaron en él y que a algunas personas no les agradó su comportamiento. Entonces, hasta aquí yo no voy a decirles está bueno que él pelee por el terreno o que no está bien, porque solo Dios sabe cómo está ese enredo. Lo que sí puedo opinar es de que el señor y la señora Vicenta ambos se asesoren con personas profesionales en esta rama legal. Así que solo observemos y esperemos saber hasta dónde va a llegar esta nueva controversia. Lo cierto es de que doña Vicenta, don Antonio y la otra personita que posiblemente también comience con el pleito legal, pues, que estas tres personas, pues, Dios las ilumine y que Dios le dé la victoria a quien la merezca. Porque solo él sabe quién miente, quién ha robado y quién ha sido ultrajado. Así que espero la opinión de ustedes, mi público bello. Nos vemos en la próxima.